Acá no se están inflando globos para una fiesta infantil. Hacen falta 8.000 globos. Un ambicioso proyecto de arte volverá a dividir la ciudad en dos. Los globos cubrirán un tramo de 15 kilómetros desde el puente Bornholmer, pasando por el Parlamento, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, la East Side Gallery y el barrio de Kreuzberg. Queremos que la gente perciba lo largo que era el muro y cómo dividía la ciudad en dos. Y por si esto fuera poco, los globos se iluminarán uno a uno. Esta luminosa idea es de Christopher Bauder y su hermano Mark. El muro era una construcción gigantesca, larga, de un material muy duro y pesado. Queremos representar esas proporciones arquitectónicas, pero hacerlo con un material mucho más ligero, solo aire y luz. Algo ligero, que flote y que ayude a sanar las heridas. Ese proceso de sanación durará solo dos días, del 7 al 9 de noviembre. Entonces los artistas dejarán ir su obra maestra a lo grande. Cuando comience a sonar la Novena Sinfonía de Beethoven, los balones serán liberados. La Novena Sinfonía de Beethoven La Novena Sinfonía de Beethoven La Novena Sinfonía de Beethoven La Novena Sinfonía de Beethoven